Ay, qué tremenda diabrita Ay, qué tremenda diabrita Qué tremenda diabrita Tú que ha negado eres ese theatrical plets de tracking o material de aparizade Y eso�ixo Tremenda, tremenda y tú qué estás tremenda Tremenda, tremenda y tú qué estás tremenda Tremenda, tremenda y tú qué estás Tremenda y tú qué estás tremendo Qué coja su loco la gaino y la pienda Tremenda, tremenda, tú qué estás tremenda Dale mami, chulas, no te puedes, para que aprenda Esa oveja negra que pille pa' la rienda, que prenda la madre y que la pierda en pieza. Pásame un trago de romper a la cabeza, dile a tu novio que me agacha la cabeza. Que lo que haga contigo a mí no me interesa. One, two, three. Esa es oveja negra, el man da más. Y ya tú sabes, mamita, que yo te doy más. Porque siempre no es Juan la banda, dile, Juan, clan, y el sasa, señora, baby. Vacilando aquí, vacilando allá. Tú sabes, mamita, que yo te voy a estar bajando, te voy a estar subiendo, te voy a estar metiendo. Para que en este mi cama, porque... Qué tremenda, tremenda, y tú que estás tremenda. Tremenda, tremenda, y tú que estás tremenda. Tremenda, tremenda, y tú que estás tremenda. Qué cosa su loco la dé a la tienda. Tremenda, tremenda, tú estás tremenda. Ay, qué tremenda diablita, ay, qué tremenda diablita. Ay, qué tremenda se ve con esa prenda. Ya figo. Ya figo, el comparte a la niña tremenda. Twenty-four, siete, siempre est58 pa' que venga. Ahora solas se bajan el pantalón Grabando con ovejas Ronald Maquillo Se puso muy violenta con un flow que me tenta Tremenda, tremenda, me llama, me atormenta Es la misma que lo para y lo revienta Cuando me pego y ya todito nos calienta Pongo la botella de ron Pa' que se la mente mejor Pa' que estoy caliente mejor Ay amor Tremenda, tremenda, y tú que estás tremenda Tremenda, tremenda, y tú que estás tremenda Tremenda, tremenda, y tú que estás tremenda Que cojas un loco, lo ven y la tienda Tremenda, tremenda, tú que estás tremenda Tremenda, tremenda, tú que estás tremenda Tremenda, tremenda, tú que estás tremenda Que prendan la maldita, maldita Ay que tremenda diablita Ay que tremenda diablita Ay que tremenda se ve con esa prenda Oh, oh, oh Ella se pierde en el alcohol Así es que se sienta mejor Y cuando bañate en sudor En sudor, ay amor Pongo la botella de ron Pa' que se la mente mejor Pa' que se la mente mejor Ay amor Vacilando aquí, vacilando allá Tú dame mamita que yo te voy a bajar Te voy a subir Te voy a meter Para tenerte en mi cama Porque eres Tremenda, tremenda, y tú que estás tremenda Tremenda, tremenda, y tú que estás tremenda Tremenda, tremenda, y tú que estás tremenda Que cojas un loco, lo ven y la tienda Tremenda, tremenda, tú estás tremenda Tremenda, tremenda, tú estás tremenda Tremenda, tremenda, tú estás tremenda Que prendan la madica Bless, Giafico el Callejero Giafico, el Callejero Giafico Records Oveja Negrón Trigueño Ronny Gael, el Presidente Dímelo Dila President Company D.A. Angel Herrera Equifrán Music Quirofana Musical Killer Music Carlos el Matador Equapantece Baby ZM DJ Ángel Herrera El más cabrón